¿Qué onda amigo Sergio Ormirón? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gente linda, maravillosa, un placer enorme estar con... ¿Qué tal, señor? Un placer enorme estar con todos ustedes. ¿Cómo le va? Es de Vuelvo el Mate, muy rico. ¿Qué es rico? Muy rico. Faltan los cocochos. Sí, y bueno... ¿Se va a jugar al buen día? No, yo pensaba que mañana ustedes... ¿No sabía que no sabía tener los factores? ¿Usted no venía con ese problema? No, yo voy a venir, mañana voy a venir con la camiseta. No, acá no entra nadie con camiseta. Los pantaloncitos cortos los tuvimos puestos... ¿La de River? No, olvídese, no. ¿A qué hora es el partido hoy? 9 y cuarto. 9 y cuarto. 21 y 15. ¿Dónde juegan? En Mendoza. Muy bueno. ¿Ya tienes el resultado? Sí, sí, Boca gana 2 a 0 cómodo, un trámite. Gana River 1 a 0. ¿Una docena de facturas? Pero facturas, no facturitas. Yo puedo. Facturas. Sí, señor. Para todo el equipo. Queda grabado esto. Si querés de River, las pago yo. Claro. Si querés de Boca, las paga él. Exactamente. Pero el viernes. Porque usted mañana no viene. Y va a haber un ganador, porque si hay empate van a penales directamente. Así que... Bien. Señores, mañana comemos facturas. El viernes. ¿Usted no viene mañana? Yo vengo. Qué marquería. Bueno, vamos a comer facturas, es lo importante. Sí, señor. No importa quién las pague. Lo importante es la actitud. La actitud. Me encanta. ¿Ya hicieron sus apuestas a ustedes del otro lado? Gana River, gana Boca. ¿Quién gana? Mandame un mensajito. Vamos a hacer apuestas con nuestros televidentes también. Estaría bueno. ¿Quién gana para usted? Gana Boca. ¿Usted es de Boca? ¿No? Y dice que gana Boca. Sí, señor. ¿De qué equipo es usted? ¿Es de River y dice que gana Boca? No, muy bien. Guarda es un... Ahí me dio miedo. Bueno, claro. Entonces eso me dio miedo. Sí, sí. David Medina lo descarto, dice que gana River, obviamente. Y el otro chiquito que está en el control... No, no le gusta el fútbol. Ese es de Boca, pero de Boca unido. Sí, de Boca grande. Sí, de Boca grande. Bueno, no importa. A mirar el partido. Está bueno. Está bueno. ¿Cómo a mirar el partido ahí? Con la camiseta puesta. Ajá. Eso. Solo... No, seguramente después. ¿Después? ¿No es de picotear mientras mira el partido? Y cuando son partidos así importantes, prefiero que no. Porque por ahí se me atragando un salamina que había. Pero está bueno. Una picadita, ¿eh? Chori, una cervecita. Para mirar el partido. Y mando a dormir la familia todo temprano. Porque como no entiende nada de fútbol, entonces piensa... Ay, ¿qué fue? Corre. Oh, no. Uh, le robó. Uh, no. ¿Y ese de qué equipo era? ¿Hice el gol? Sí. ¿Quién hizo el gol? Y están festejando todos los bosteros. ¿Quién va a ganar? No. No. Solo. Solo ahí mirando. Las preguntontas siempre. Claro. Que no saben, molestan. Tal cual. Entonces no corten la luz a eso. Ah, sí. Que suele ocurrir también. Voy a comprar pilas para la radio por cualquiera. Por las dudas. ¿Tiene su magia escuchar por radio también? Claro que sí. Hay mucha gente que lo hace por radio. Lo escucho por radio. Sí. ¿Qué pasaba un día como hoy? Un día como hoy, pero de 1955. Aparte de que va por del Boca. En Bahía Blanca. ¿Conoces eso? Sí, conozco. Hay unas ratas así de grande en el puerto. En serio. En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, nacía Ricardo Daniel Bertoni, gran socio de Bocchini. Jugador de independiente, ídolo de independiente para muchos. Los hinchan roscos saben de qué estamos hablando. Nacía un día como hoy también campeón mundial de 1978, Daniel Bertoni. Un día como hoy, pero de 1997, Boca goleaba Huracán de Corrientes en la bombonera por 4-1 y todos los goles los marcaba el delantero uruguayo, Sergio Manteca Martínez. Fuera del resultado, lo anecdotivo era que el Manteca convirtió cuatro goles en un partido. Qué barba, ¿no? Cuatro goles en un partido, era su día, ¿no? Sí, señor. Esto pasaba un día como hoy, pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Bien, hoy tenemos, como todos los miércoles, deportes de inclusión. Exactamente. Hoy tenemos deportes de inclusión. Nos vamos a meter, en este caso, en el voley, voleybol. Esto es voley de sentado. Ahí estamos. Vamos a empezar a ver imágenes. Pre-calentamiento de dos muchachos. Ah, ahí tenemos de todo acá. Gente que le falta una pierna, gente que le falta un brazo. Sí, sí, sí. De todo ahí. Obviamente, primera condición es jugar sentado. Sentado. Estamos viendo imágenes que pertenecen a una copa que se disputó en Mar del Plata. Che, qué difícil, ¿no? Porque, digo, la precisión para tirarlo adentro de la cancha es terrible. Sí, ahora enseguida vamos a ver imágenes cómo se juegan, cómo se deslizan, cómo se tiran a buscar una pelota. Con qué facilidad. Estamos viendo, miren, entrenamiento, remate. ¿Qué tal, eh? Mira la agilidad. Aclaremos que al ser sentado la red está mucho más baja, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El juego y la técnica es la misma que la del voley. Solo los aspectos relativos a la movilidad de los jugadores, como pueden ver que se juega sentado. Se exige a los jugadores que conformen el equipo con unos grados mínimos de discapacidad. Los jugadores tienen que permanecer sentados, manteniendo la pelvis en contacto con el piso. Y la elevación en el momento de jugar el balón es falta. El campo y las distancias de zonas coinciden con las del voley, solamente por sus dimensiones. La línea de ataque se adelanta a 2 metros de la red. La altura de la red es menor a 1,15, 1,15 centímetros para hombres y 1,5 para mujeres. Bien, vemos que también hay mixto en este caso y el sexto, ¿no? Sí, sí, claro. Mar de Plata se consagró campeón de la primera edición de la Copa Argentina, el Sitting Volley, organizado por la Federación Metropolitana de Volleyball y desarrollando en su totalidad en las instalaciones del Senade, que son las imágenes que estábamos viendo recién. Bien. Sí, qué impresionante cómo juegan, ¿eh? Así que para aquellos que dicen que no se puede, fíjense que siempre se puede. Y por suerte, en los deportes de inclusión tenemos un muy buen nivel en todos los deportes. Sí, muy buen nivel. Aquí en Corrientes, al margen de lo que es olímpico y demás, los chicos especiales todos los años son los que más medallas traen de los Juegos de Vita, por ejemplo. Está bueno. Oh, qué le parece. Bueno, las ganas que le ponen también, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, me gustó. Sí, bueno. Muy bueno. Es un deporte olímpico. Deporte olímpico, boli sentado, lo viviste acá en media mañana como siempre. Bien, bien. ¿Cómo anda la relación con su hermano hoy día? Bien, creo que sí, creo que viene, viene, viene. ¿Por qué se llaman Sergio los dos? Porque el abuelo quería que... Sergio, el abuelo Sergio. Vio que siempre se pasa el nombre, entonces... ¿Pero el segundo nombre es diferente? El segundo nombre es diferente. ¿El suyo cuál es? El mío es Ismael. ¿Y el de él? Yo preferiría que se lo diga él. Que me lo diga él. Bueno, se lo voy a preguntar hoy. ¿Hay alguna posibilidad de juntarlos un día de esto? Hoy vienen los Gómez Martínez, por ejemplo. Ellos se llevan re bien. Primero está el odontólogo, después la nutricionista. Ah, claro. Pero los almirón, yo los quiero juntar también. Es que ellos se tienen que llevar bien, porque, vio, la nutricionista, boca, boca, dentista, hay algo en común. Periodista deportivo y mago se deberían juntar. Por ahí sí. Yo creo que en la semana por ahí no juntan. Por ahí se juntan. Yo los voy a juntar. Se tienen que llevar bien. Dios mío, las cosas que hay que hacer. A ver, me trajo aves. El loro es un ave. Claro, el loro es un ave. Es el ave que pido que... Yo conozco el loro que no es ave. ¿Ah, sí? Después se lo muestro. ¿No me va a dar miedo? No puede. Para aquellos que recién se levantan, que recién se enganchan, que recién sintonizan ahí y están con cara de torpo, que veo que en la mañana uno se levanta con esa cara. No, yo me levanto bien todas las mañanas. No sé porque hay gente que se levanta mal. Yo me levanto mal. ¿Sí? ¿Usted se levanta malaurado? Sí, una cara. No lo tengo que imaginar. Si así es su cara, no lo tengo que imaginar. No, yo me levanto de buen humor, siempre. Mi hermano no, él se levanta bien. Yo tengo una hermana que se levanta malaurada también. ¿Ah, sí? Sí, debe estar mirando ahora. Siempre se levanta malaurada. Así que para ellos tenemos... Y sí, el loro es un ave. ¿Dónde lo encaja usted? No, no, pero lo más es que yo tengo un loro que no es un ave. ¿El loro de Kosanicki es un ave? Eh, ah, dudaron, eh. Bueno, en extinción, sí, sí. Las cosas que me vas a decir. Ahora me van a... Una maestra me va a escribir ahora, seguro. Pero hay una que siempre me reta. Bueno, cuénteme. Bueno, tenemos aves simpáticas, aves graciosas. Fíjese, mire, ahí está. Cantando, fíjese, esto es un... Una... ¿Qué es el loro de la metro? El cucu, el loro cucu es ese. Mirá. Es cariñoso. Qué animal es hermoso, los loritos. ¿Nunca lo mordió? Sí, me encanta cuando te doy un besito. Ese hace batucada. Está comiendo. Qué capo. Lo tiene en la manito así, va comiendo. Ahí está, y se imita lo que hace el dedo, fíjese. Y si, los loros hacen eso, imitan. Este... No, son hermosas, ¿sabes qué? Vos le abrís la jaula, vuelan y vuelven otra vez. No, no se van. Son hermosas las catitas australianas. Mirá esa. La vallana llamó, vino, le da un besito. Yo también le daría un besito. A ver, al ladito. Está enojado. Está enojado. Ah, el desayuno, ya. Ahí está. A comer. Y a la mañana, piden té a la mañana. Hermoso. Eso que... ¿Esto es un patito? No, ¿qué es? No sé qué dice. Patos. Un ñando, una ña bestru. Un ña bestru. Otra catita. Está limpiando. Que sé, me voy a llevar para allá para comer algo. Son muy simpáticos. Es que no sabe nada de lo dicho porque nunca tuvo uno. Son hermosas. Pero no hay que comprar. Yo devolví uno. Compré uno y lo devolví. Bueno, ustedes no están enojados. Yo tengo una, claro. Claro. Y esta es una burraca. No, sí, tenía pinta burraquita. Bueno, esta es muy común. Vean las plazas de Contés o Plaza del Mayo. Es muy común. Esos son... Ah, qué coqueta la gallineta esta. Sí. Estas gallinas son... Ahí están la cacatúa musical. Estos son los más inteligentes que hay. Sí, señor. Porque tienen el copete. ¿Dónde está? Acá está. ¿Viste qué es? ¿Un cuervo? Sí. ¿Qué hace? Ruido a puertas, ¿eh? Ahí está. Me hace acordar de un video que me pasó en hace poquito. Sí. Mirá, estos son muy papados. Re contentos. Muy copados. Sí, ahí está. Otra cacatita. Espere que la agarro acá. Una vueltita más. Qué locura. Me marea. ¿Y este? No, este se muere. Este es el famoso pájaro embolsado. Mirá qué lindo. ¿Dónde sacó todo el dinero? That's my money. Me voy a sacar. Qué hermoso es. ¿Y este? Ah, bueno, esto es algo que no tendría. ¿Un búhoz? Sí. ¿Es búho o lechuza? Para mí es lechuza. Para mí es un búho. Es el contrario. ¿Cómo se ríe lo vivo? Era viral uno que decía cuidado con el perro y era un loro el que ladraba. Ve por las cejitas. Eso es típico de lechuza. Para mí es un búho. ¿Qué dice usted? ¿Quién es? ¿Quién golpeó? Ahí está. Muy bueno. Musical. ¿Sabes qué lindos los videos? Qué lindos, qué lindos. Acuérdense que si... Mirá, él me encantó. Ah, mirá este como duerme ahí una cosa. Claro, ahí sí. No, tonto, lorito. ¿Quién no dormiría ahí, no? Mirá, patito. El patito hermoso. ¿Cómo vas, patito? ¿Qué lindos los videos? ¿Cómo se llama? Hello. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan a mí acá en el psicológico uno vino a se apagar? ¿Uno bicho que hablaba, se hablaba? ¿Diste qué ave es? No, es ese. Mire lo que es eso, ese del tío... Del tío Play. ¿Esto es hermano o es usted? No, un tío, un tío lejano. Ya no está entre nosotros. ¿Qué hacía con todas esas mujeres? ¿Sabe qué bolonqui que era eso? Ustedes hay tres un día de esta liga. Ahí hay más de una menor de baile. No, no, no. Para eso no va. ¿Para eso no va? Sí. Es más, hasta parecen mujeres, miren lo que le digo. Para eso tenemos tiempo, pero para subir notas al YouTube, al canal de YouTube, no hay tiempo. Y el respeto para el tío que ya no se ha entrado. ¿Y la musiquita por qué? ¿Por qué, Gloria? ¿Por qué? Vamos a dar un ejercicio, señor. ¿Pero por eso? Vale, cada pregunta caigo en nosotros. ¡Qué grande! Bueno, está muy bueno, ya está. Ya está, ya está. Ya la señora ya grabó, ya sacó la foto. Todo está, todo está. Hoy liga, le digo. Claro. Bueno, ¿qué más tiene? No, agradecimiento como siempre a la gente de Hierro Lidro, la empresa que me acompaña hace mucho tiempo. Sí, tiene el mismo chivo que Sorbaro, le digo. Ah, sí, no, bueno, pero él arregló con los dueños. Usted le robó al chivo. ¿Qué problema habrá el dueño cuando lo van a cobrar? Sí, sí. Bueno, sí. Ellos están ubicados en la ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 15, medio resistencia, pertenecen a la red Hacienda Ríos, líder de una empresa de fierros. Bien, ¿y algo más? Sí, los amigos del consultorio San Miguel, la clínica oftalmológica del doctor Walter Romero, agudezas visuales, tomografías de coherencias ópticas, cirugías, microcirugías de catarata y cirugías con láser. El teléfono es 3124-425-066 y 3625-246-127. Muy bueno, muy bueno. Sergio, un gusto como todos los días. Un placer, por favor. Me divierto mucho con un perro. Sí, en serio, tiene una risa muy contagiosa. Así le dijo una señora, ¿no? Qué parquería que es, es muy malo. Listo, ya está. Lo espero con las facturas el viernes. Mañana, mañana vengo a comer. Lo espero con las facturas. Gracias, Sergio. Chao, hasta luego. Bien, qué lindo. Vamos a distendernos un poco. Dale, algo de linda música. Para esta hora de la mañana, con Chori. Vamos a hacer la pausa saludable, Chori. Se siente bien hoy. Hacemos la vuelta a la manzana. Ustedes comparten un lindo tema musical.